A ver... ¿Qué pasa ahora? ¡Ay no! Uy, ya encontré mi glifo No puede ser ¡Ay weoputa! ¡Está ahí medio! Quentin está jugando... ¿Está escuchando música o qué pedo? Que no... Si es malo, es malo Qué exagerado... Juega DVD con música... No sé qué pedo loco ¿Vale? Qué pedo con la gente... ¡Ay puta madre loco! suele pija amiguito cuenten de mierda si vos viste esto oyen que pegado están loco mira loco, esta mierda está asquerosamente pegado hay 3 bien pegados, 4 bien pegados y el cuenten los iba a pegar más porque estaba dejando en las esquinas, es un pedazo de mierda hace main terminamos 2 gens y podríamos ganar la cazadora no se mira, no creo si verdad porque ese homosexual se desconectó empezando la partida allá por donde viste que se fue la niña llevaba el jen avanzado como por 80 no, pero hay que despegar esto primero si, получается que no le das la cazadora que viste va para donde viste la cazadora vale más que puse la botellita, no se miran nada en este mapa culero este mapa para poner la botellita acá arriba está casi hecho el gen de la mía está aquí en medio de la mano está conmigo prueba mi gen, te puedo mejorar el estudio si, está conmigo el chaco dale va de regreso maje, va de regreso ¿cómo vas? está con la niña tiene fuerza bruta termina main, yo termino este de aquí dale, el tuyo es por 50 la niña terminó el de ella, ¿o? yo lo termineo termina ese y creo que podríamos ganar no, lo trajo la, lo trajo la niña está bueno, está bueno, para que no caiga oh, pues coño, ya estás tocado también, ¿verdad? esperes, no te pierdas un cancho si uy, qué fea esa caída balanceada que tiraste ahí, ¿verdad? no me da mito creo que vas a estar cagada por el gen, o estás conmigo todo aquí no, no tiene hacha la pendeja no tiene hacha la pendeja no tiene hacha la pendeja espero que la niña se haya regresado a mi La otra vez aquí se puede distraer con ese bien No, ahí conmigo Uy, amiguito, lo siento No, no, no te cagues, está bien Se distrae con ese bien y lo terminó Ya, ya ganamos ya, está ganable ya Viene con nosotros, viene con nosotros Me asusté, no jodas Cúrate detrás de, sí, cúrate detrás de Chuck No tiene radio de terror, tiene manitas Qué piche brinco, me sacó a esa mierda que falle, es difícil Vuelve a tu yendo de allá Sigue conmigo Dale, vuelve a tu yendo de allá Niga, ya estuviera quitándote de aquí, pedazo de mierda Uy Cómo vas 50 Las Niga ya tenían subido, ya habían avanzado ya No, en este momento Está con ella Dale Vamos a irte. ¡No! ¡Manitas otra vez! Buen amiguito. ¡Vamos! ¡La niña termina el día! ¡Ya ganamos ya! Solo quedarme cerca de vos para sacarte. Agachado va a ir, en un arbusto. ¡Vamos! La puerta está literalmente atrás tuya. ¡Vamos! Hasta ahora es más mala esta, loco. Otro 3 contra ellos. Espera, unos 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. ¡La puerta estaba detrás de mí! Creo que está con ella, ¿o? Sí, está con ella. Que grande, sobreviviríamos, loco. Abrila para que saques algo de pulpo. Viene para acá la niña, ¿o? No sé si lo voy a lograr porque nos acabamos de poner en la fuerza. Viene a basura, ¿o? ¡Cubrila, cubrila! ¿Qué? ¿Te vas a pegar a vos? ¡Ah! Están niña, chavo. ¡Te curo, te curo, te curo! ¡Odás! ¡Estás conmigo! Dame la perra esta que nos da a curarse. ¿Me dejó, me dejó, me dejó? Vio a la niña más Puta perra, deja de traerla para acá Abro la puerta Si no subiremos todavía, loco, perro Esta mierda se vino conmigo, no jodas Está conmigo, está conmigo, está conmigo ¿Ya vas a curar vos? Si, 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 ya me cure, eh, que voy a curar a la niña No, pero, despisado aquí, loco Está más de viendo, viéndome más Buena, loco Vámonos, loco Uy, buena, loco ¿Qué opinas de esta basura de partida? ¿Con dos bots y la ganamos? No puedes dejar ni un glifo por... Porque la parte demasiado hicimos, no... Mira el Quentin, maje Casi doble pipeo en esa mierda, oh Mira el Quentin Hijo de la gran puta, ese, loco Va reportado, se come mierda, loco Es verdad Reportado... ¿Qué opinas, Mito? ¿La dejamos aquí, o quieres seguir? Yo afirmo que la dejamos aquí, vos Vamos a ver cuándo fue Uy, bloquea basura de cuente Ya lo reportado ¡Gracias! ¡Gracias!